El silencio ha sido total en la Casa Real desde que Juan Carlos se ha ido de España. Ni siquiera la reina Leticia ha hablado cuando le preguntaron públicamente sobre el emérito. No te oigo. Le ha gritado la reina Leticia a una vecina de Mallorca que ha querido saber dónde se encontraba el emérito, cuyo destino final a Abu Dhabi era incierto hasta que se publicó. Además de la incomodidad que ha vivido la reina Leticia, hay familiares de Juan Carlos que la están pasando mal y tratan de esconderse y que nadie los descubra. La propia reina Leticia pasará unos días junto a Felipe y las niñas alejadas de todas las cámaras en un punto secreto del mundo aunque todo indicaría que sería en las playas del sudeste asia. La revelación del mayor secreto indigna tanto a la reina Leticia como al enterarse de que la infanta Cristina se encuentra oculta de vacaciones en Bleu Blanquión, un establecimiento situado en la playa de Parlementia. Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina, espera un permiso para el día 22 de agosto que durará ocho días, seis de permiso más los dos del fin de semana, para reunirse con su familia. La reina Leticia sigue el caso de cerca, medios dedicados a la agenda de la consorte se han ocupado del caso Iñaki quien no podrá encontrarse con su familia en Vidart, el lugar que se había convertido en el destino veraniego habitual de los Urdangarín. La familia se reencontrará en Vitoria, tierra natal del excuñado de la reina Leticia. Mientras tanto, la infanta Cristina y sus hijos se reencontrarán. La familia se reencontrará en Vitoria, tierra natal del excuñado de la reina Leticia.